Buenas, hoy veréis esta pareja tan especial en su sesión de pelu. Empezamos con el pequeñín. Como sabéis, los conejos sólo se lavan con agua y jabón en caso de una emergencia, de que esté muy 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 sucio y por salud lo tengamos que lavar. Si no, no. Ya que no es necesario, son animales muy limpios y el agua les puede causar un estrés que puede acabar muy mal. Entonces su sesión consiste en sacar todo el pelo muerto, recortar en las uñas y revisar las orejitas y que todo esté ok. En la descripción del vídeo os dejaré un link tanto del baño del carlino como los cuidados básicos del conejo, las uñas y cómo cepillarlo. Como ves estoy utilizando el mismo cepillito para los dos ya que es un cepillo de goma que saca mucho pelo y es muy muy suave y no les provoca ningún dolor. Es más bien como rollo un masaje. Como vais a ver ahora, todo esto es lo que hemos sacado de cada uno. Y aquí tenemos al carlino bien lavadito, bien secadito y al conejito con toda la muda afuera. Unas recompensas, unos mimitos y nos despedimos de este vídeo. Espero que os haya gustado esta mini sesión de esta perejita tan especial y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!